Muy bien, ahora vamos a recordar el tema que estuvimos viendo ayer en sociales, que hablaba sobre el pasado se mantiene en el presente, en el presente de nuestra historia como país, en el presente también, mis niños, de nuestra comunidad. En este caso vamos a enfatizarnos en nuestra comunidad. Hablábamos ayer que el pasado se miraba en nuestro país con las ruinas de Copán, con algunos monumentos, algunos lugares turísticos, con la artesanía, con las leyendas y con las comidas tradicionales, las comidas típicas. Muy bien, en este caso dicen que el pasado se mantiene en el presente. Son elementos que observamos en nuestra comunidad, en el pasado, ¿verdad? Y todavía nosotros, como les decía ayer, podemos disfrutarnos cuando nos vamos al centro de Teucigalpa. Ahí en el centro vemos la catedral, vemos la estatua de Francisco Morazán, la de José Trinidad Reyes, y la iglesia Los Dolores, el Museo de Correo Nacional, el Museo de Identidad, ¿verdad? Y también el Museo de la Telecomunicaciones. Ahora, vemos que tenemos aquí monumentos. Tenemos el monumento, el ejemplo de la estatua de Francisco Morazán y que la vemos en el parque. Ahí la tenemos y ahí también está la historia con su batalla, ¿verdad? También en monumentos tenemos la estatua de José Trinidad Reyes, ¿verdad? También vamos a hablar sobre los edificios antiguos. Hablaba yo que las iglesias son los edificios más antiguos que tenemos nosotros en el caso de nuestra comunidad. Y aquí tenemos la iglesia de La Merced, que está cerca también del monumento de Francisco Morazán, ¿verdad? También está la iglesia de Los Dolores. Ahora, en artesanía, pues hay una gran variedad de objetos hechos en madera, hechos de barro, hechos, como les decía yo, con hilos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la artesanía. Y también nosotros podemos ir al centro de Bucigalpa y ahí hay pequeños kioscos, ¿verdad? Que venden todo este tipo de adornos. Ahora, tenemos aquí representados lugares históricos. Sí, aquí hay lugares históricos. Aquí tengo uno que es el del barrio de La Leona. Este es un lugar histórico. Y si vamos a otro, los primeros barrios, las primeras colonias que se formaron, ¿verdad? Aquí es de Bucigalpa. A eso le llamaremos lugares históricos también. Ah, así también tenemos las comidas típicas. Aquí las comidas típicas como los nacacamales, ¿verdad? Como el arroz con frijoles, la sopa de mondongo, ¿verdad? Las pupusas, la sopa de verduras, el chicharrón con yuca, ¿verdad? Y las bebidas como ser la horchata, el pozor, el ponche con leche y los refrescos de fruta. Todo esto que yo les he mencionado tiene que ver con el pasado que se mantiene todavía en el presente. Y esta imagen es de las leyendas y los cuentos de nuestra comunidad. Aquí está representada la imagen de la leyenda del Padre sin cabeza. También hay una leyenda de la monja que aparece en el Puente Mayor, ¿verdad? Y también así en la iglesia también hay otras leyendas. Pero que todo esto que yo he hablado y que está plasmado aquí en la pizarra tiene que ver con el pasado. Y que todavía nosotros tenemos esa bella oportunidad de verlos, ¿verdad? Y les hablaba ayer que son patrimonios nacionales. O sea, que se conservan. Aquí en la pizarra hoy podemos ver ejemplos de ellos. Entonces en este momento usted copia lo que está en la pizarra en su cuaderno.